Hoy te quisiera contar Todo lo que siento solo con verte Siempre eres tan natural Lejos de la pretensión de la gente Me causas a decir verdad Una obsesión peculiar Besar tu boca y volverla loca Con todo mi amor Hace ya tiempo que nos conocemos Y no había encontrado mejor ocasión que hoy Besar tu boca y quitarte la ropa Con toda paciencia o vemencia No sé, eso depende de ti De lo que tú sientas por mí Pero si no coincide Solo una cosa te quiero pedir Besar tu boca Me causas a decir verdad Una obsesión peculiar Besar tu boca y volverla loca Con todo mi amor Hace ya tiempo que nos conocemos Y no había encontrado mejor ocasión que hoy Besar tu boca y quitarte la ropa Con toda paciencia o vemencia No sé, eso depende de ti De lo que tú sientas por mí Pero si no coincide Solo una cosa te quiero pedir Besar tu boca Besar tu boca Besar tu boca, 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 besar tu boca